Veeduría Periodistas hoy con la familia del adulto mayor. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Por favor compartan en familia y divulgan estos videos. Como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Y síguenos en nuestro portal en YouTube Veeduría Periodistas. Les deseamos un feliz día. ¡Feliz día!